¡Hola a todos y bienvenísimos a un nuevo video! El día de hoy con un nuevo caso misterioso de esos que me piden tanto sobre estrellas y conspiraciones y cosas Así que aquí estamos con el caso de Amy Winehouse, muy pedido desde el video de El Club de los 27 Que igual hablaremos un poco de eso en este video Pero antes de comenzar no olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo mil millones de redes Y lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo un video Y ahora sí, sin más que decir, ¡comencemos! El misterioso caso De Amy Winehouse Amy Jade Winehouse Nació el 14 de septiembre de 1983 en Londres, Inglaterra Su familia era judía y tenían una vena muy fuerte artísticamente en cuanto a ritmos de jazz Por un lado su padre era Mitchell, que era un conductor de taxi Y por otro lado su madre era Janice, que era una mujer dedicada a la farmacéutica A pesar de los trabajos de cada uno, la música les gustaba bastante Amy comenzó a crecer en una casa donde pues el jazz, como les digo, era una rama musical bastante fuerte Pero al mismo tiempo que crecía también, Amy se volvió una mujer que era bastante rebelde Era una niña muy muy inquieta, así que eso para los papás fue un poco difícil al inicio Es allí donde entra la abuela de Amy, quien era Cynthia Una mujer que se volvió supremamente importante en su vida Pues ayudó a criarla en esos momentos de rebeldía Y lo que hizo también fue como prepararla en ciertas cosas de la música Incluso se dice que un trompetista muy famoso llamado Ronnie Scott Estaba enamorado de la abuela de Amy y en algunas ocasiones pues también le enseñaba algo pues de estos instrumentos Sus padres se divorciaron para el año de 1993, no de una manera traumática Realmente terminaron en buenos términos Y por recomendación de su abuela para que no hubiera como un trauma y siguiera con actitudes rebeldes Les aconsejo a los padres que la matricularan en una escuela de teatro de una mujer llamada Susie Earnshaw Ella se le daba muy bien lo del baile, lo de la expresión corporal, actuar Pero realmente Amy desde muy pequeña ya tenía un sueño muy claro en su cabeza que era ser cantante Cuentan que a los 10 años formó un dúo de rap llamado Salt and Peppa El cual era como un dúo pues de unas niñas que trataban de jugar un poco con la música, con las líricas Pero es algo que realmente a Amy no le gustaba mucho hablar pues la avergonzaba un poco esta parte de su vida Ella siguió inscribiéndose a diferentes escuelas de teatro, se inscribió en una de Sylvia Young Duró allí un tiempo, fue muy buena, sin embargo al final fue expulsada por su carácter rebelde Y especialmente porque se hizo un piercing en la nariz, cosa que no se permitía en esta época Ella continuó siendo bastante rebelde pero digamos que su manera de contrarrestar eso era un gusto increíblemente grande por la música Preparó mucho mucho su voz y se convirtió realmente en una muy buena cantante a muy temprana edad Y también ejerció como una especie de práctica mucho más grande siendo vocalista de la National Jazz Orchestra de pues su ciudad Es así como a los 13 años recibe una guitarra, continúa con la música, conoce después a los 16 a quien sería su primer novio Llamado Tyler James y también una parte importante a la hora de hablar de su carrera artística Este hombre conocía a diferentes personas de la industria de la música entre su manager llamado Nick Garwin Y le agendó una cita con Amy, este hombre al escucharla dijo wow esta mujer es increíble, merece ser más que famosa Y tiene un potencial gigante para hacer muchísimas cosas Ella fue trasladada después de este encuentro a Miami junto a su nuevo manager Y conoció a un productor musical muy 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 bueno en el tema de la música que a ella le gustaba Y en el género de Rhythm and Blues llamado Salama Remy que había trabajado con grandes estrellas Él la escuchó y obviamente desde ahí la firmó para el sello de Island Y comenzaron a grabar pues como su primer disco Decían que era una chica muy buena, tanto que realmente no tenían que ser casi tomas repetidas de nada La grabación era muy muy eficaz con ella y pues esto les encantó pues muchísimo Es así como saca su primer álbum titulado Frank Justamente como en honor a Frank Sinatra, este gran músico de la historia Y comenzó a tener un éxito bastante notable en las personas Se lanzó para el año 2003, fue disco platino y nominado para los premios Mercury Sin embargo para el 2004 con este éxito repentino ya comenzaba a tener dinero Y adquirió una propiedad como en un barrio pues no tan lindo Y comenzó también a acercarse a personas que no convenían mucho Ella comenzó a tener un acceso casi limitado a todo lo que tenía que ver con drogas y alcohol Y poco a poco comenzó como a adquirir una especie de adicción por estas cosas Digamos que también comenzó una especie de romance por otro hombre llamado Blake Que era parte como de su equipo al mismo tiempo que estaba pues con su novio Tyler Entonces esto también comenzó a ser un poco de problema para ella Y comenzó a entrar en muchas otras cosas como lo eran la anorexia y la bulimia Cosa que empezó a afectar en cierto sentido su carrera Obviamente su manager se comenzó a preocupar Él habló con los padres de Amy quienes pues la regañaron Y ella en vez de tomarlo de buena manera realmente lo tomó muy mal Se puso muy agresiva y muy molesta Durante todo este proceso ella crea su nuevo disco llamado Back to Black Donde todas las canciones son absolutamente compuestas de pieza a cabeza por ella Y se convierte en triple disco platino pues siendo algo muy muy bueno para Amy Y digamos que el éxito es que es un disco un poco más oscuro Y siente la gente que es como ese relato de lo que ella comienza a vivir En sus temas de drogas, alcohol, bulimia, problemas alimenticios mejor dicho Y pues las relaciones que la rodean como este amorío que ella empieza a tener con otro hombre Además ella realmente no quiere dejarse ayudar Comenzó a ser un buen año digamos con la venta de este disco Sin embargo pues no todo podía ser tan bueno Ese año fallece la abuela de Amy Como les digo era una mujer bastante importante para ella Como que tenía una relación muy estrecha desde pequeña y prácticamente la crió Entonces fue un golpe muy 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 duro en su vida Y además de eso había terminado con su novio Y pues iniciado ya un remance más oficial con Blake Pero entonces como que parece que la fama le llegó muy rápido a Amy Comenzó a ser acechada por paparazzis constantemente Entonces esto la comenzó a afectar en cierto sentido su manera de actuar De ver la perseguían, la encontraban pues en escenas no muy agradables Cancelaba muchos shows, a veces ni siquiera llegaba Y pues obviamente comenzó a ser un problema un poco en su carrera A pesar de todo que la habían nominado a los Grammys La nominaron a un total de 6 ganando 5 de ellos En verdad se estaba convirtiendo en una persona muy muy reconocida Pero dicen que comenzó a sufrir ciertas enfermedades pulmonares Entre otras cosas, cosas que pues después desmintió el padre Pero nunca se sabe si en verdad ocurrieron Y pues que afectaban bastante su carrera Llegó el año 2009, ella ya se divorció de Blake Pues con quien había contraído matrimonio antes Las cosas no terminaron muy bien Empezó a ingresar en escándalo tras escándalo por las drogas y el alcohol Presentándose a shows completamente drogada, alcoholizada Habían shows en los que incluso vomitaba Pues de lo mal que estaba Y llega finalmente el trágico día de su fallecimiento Let me bring you some breaking news now Coming in to us from Sky Sources The singer Amy Winehouse Has been found dead in her North London flat Just 27 years old We're gonna turn now to a major loss in the music world tonight The gifted singer Amy Winehouse Found dead in her London home She was just 27 Era el 23 de julio del año 2011 Dicen que Andrew Morris era el guardaespaldas de Amy Winehouse Y era el único que se encontraba en ese momento con ella Al parecer en la noche anterior no había dormido nada Se la había pasado bebiendo, fumando, consumiendo drogas Y pues esa mañana, no como no durmieron toda la noche Le dijo a su guardaespaldas a eso de las 10 de la mañana ¿Cómo me voy a ir a dormir? Estoy muy cansada Y pues se fue a la cama Sin embargo, llegaron las 3 de la tarde Su guardaespaldas se dirigió a la habitación Quiso despertarla pero en ese momento se dio cuenta que Amy no había cambiado de posición en toda la noche Trató de despertarla y pues nunca ocurrió esto Llaman a la ambulancia y apenas declaran de una muerta a Amy Winehouse A la edad de tan solo 27 años Digamos que se inicia una investigación respecto al caso Inmediatamente no se pueden dar respuestas Tiene que esperarse una autopsia y especialmente pues porque no hay nada que indique que fue una escena del crimen o algo similar Entonces acá iniciamos como siempre hablando sobre las teorías que rondan el caso de la muerte de Amy Digamos que en un primer momento se pensó que Amy había muerto por drogas Pues obviamente ya tenía bastantes problemas con este tema Era bastante adicta y pues muchas personas dijeron pues la droga la mató Una sobredosis entre otras cosas Sin embargo, los papás dijeron que a Amy no se le había encontrado ni una sola manifestación de droga en su organismo Al momento de dormir y pues que ellos necesitaban una respuesta oficial Pasó mucho tiempo después de que la autopsia se dio y pues efectivamente no se encontró ningún resto de droga en su cuerpo Y allí es donde sale la teoría oficial Que fue publicada el 25 de octubre de 2011 Tras tener los resultados de la autopsia del artista Según lo que se revelaba era la ingesta de alcohol La gran cantidad de bebidas que ella había tomado esa noche Que hicieron que perdiera la vida Probablemente sufrió un paro respiratorio mientras dormía Y pues esto afectó su vida Además de que se encontraron tres botellas vacías de vodka en su habitación Y pues se le ligaron con la causa de la muerte Cuentan que se hallaron 416 miligramos de alcohol en su sangre Y digamos que es ilegal encontrar a una persona con tan solo 80 miligramos Entonces 416 era muchísimo Además de que se consideraba que tan solo 350 miligramos ya eran una causa de muerte Y pues 416 evidentemente ya era otro nivel de alcohol Ellos no encontraron ningún órgano vital afectado Pero dijeron que pues obviamente la gran cantidad de ingesta de alcohol Pues fue lo que la mató Y pues su sistema respiratorio se vio afectado Terminando en un coma momentáneo y muriendo Sin embargo parece que hay cosas que no concuerdan Como en todos estos casos Hay personas que dicen que es imposible que haya muerto por alcohol Siendo una persona que bebía tanto Puede que haya sido el límite y pues sí haya fallecido Pero hay personas que dicen que realmente esto no fue lo que ocurrió Y seguimos con una siguiente teoría que sería un suicidio Hay personas que piensan que todos estos trastornos por los que estaba pasando Más el hecho de que se había divorciado y ahora estaba iniciando un nuevo romance Pero las cosas no fluían Fue lo que le llevó a acabar con su vida Además de todos estos trastornos alimenticios Y consumo de drogas y alcohol Del cual ella no había podido rehabilitarse Se sentía muy mal Y pues decidió simplemente quitarse la vida Hay algo muy curioso Y es que Amy siempre dijo Como que en su vida ella iba a morir Muy joven Como que ya lo sabía Entonces esto causó sospechas Ya sea porque habían personas que se lo ordenaban O porque simplemente ella ya sabía Por otro lado está otra teoría Que habla de problemas alimenticios Dicen que pues esto fue lo que mató a Amy Tiene pues sentido Porque ella sufría de una anorexia y bulimia muy avanzada Se le veía sumamente deteriorada Entonces pues las personas cuentan que en verdad Lo que la mató Fueron esos problemas alimenticios Que ella llevaba durante mucho mucho tiempo cargando Por otro lado se habla de la teoría de los pulmones Hay personas que dicen que ella sufrió de una infección pulmonar Algunos meses antes de morir Después de unos premios Más o menos en julio Y pues comenzó a sufrir esta insuficiencia Debido a pues su constante fumadera Por así decirlo Y también el consumo de drogas Como cocaína y crack Pero hay personas que dicen que cuando a Amy Le diagnosticaron esta enfermedad en los pulmones Ella se asustó bastante Y comenzó a dejar de consumir drogas Como que si le dio miedo morir Ya para el momento de su muerte Pues no se le encontraron en su cuerpo Y pues hay personas que dicen Que ella llevaba un proceso de desintoxicación de las drogas Ya hace varios meses Pero bueno eso es en cuanto a las teorías Que tienen que ver con su salud como tal Que para mí tienen muchos sentidos Porque era una chica de bastantes excesos Y en verdad llevaba una vida muy turbia en esos aspectos Pero también iniciamos acá con teorías Que tienen que ver con cosas ajenas a ella Y pues que ella realmente nunca fue la culpable de su muerte Hay una primera teoría Que habla de un ritual satánico Ejercido por personas allegadas a ella Por la industria O por los llamados Illuminati Pues que la hicieron como un sacrificio Y la obligaron a que se suicidara Pues para ellos no tener implicada sangre O personas pues directas de hecho Hay muchas personas que dicen que A Amy cuando la recogió en la ambulancia Seguía con vida Que ella no estaba muerta cuando llegaron los médicos Sino que en la ambulancia seguía con vida Y según cuentan Hay unos vecinos Que escuchaban ruidos Antes de que ella apareciera sin vida Que escucharon muchos ruidos en la casa de Amy Como de gritos Como si alguien estuviera persiguiendo a alguien Pero nunca se pues logró comprobar esta teoría Entonces acá entramos en el llamado Club de los 27 Que les dije que iba a hablar de esto al inicio Y es una teoría Que ya hice un video sobre eso Si quieren verlo se los dejo en la descripción Un video entero sobre el Club de los 27 Pero habla sobre el por qué Ella muere justamente a esta edad Y como de una manera tan repentina Hay personas que piensan que ella era una mujer Con un estilo de vida perfecto Para quedar dentro de este Club de los 27 Se estaba convirtiendo en un ícono Su voz era increíble Tenía un estilo único La gente le gustaba mucho lo que producía Pero era una mujer como muy controversial Tenía muchos problemas En todos los aspectos que ya les conté Entonces pues obviamente esto era evidencia Para poder acabar con su vida Antes de que se dejara de convertir en un ícono Y pues poderla vender el resto de su vida así Para que la gente pensara que se había suicidado O se había automedicado Entre otras cosas Entonces acá inician como muchas pruebas Que la gente muestra que ella es parte del Club de los 27 Y de un plan de los Illuminati O de las personas de su disquera Para asesinar Hay una obra Que es una escultura realizada en el año 2004 Que se llama The only good rock star is a dead rock star O la única buena rock star Es ahora una rock star muerta No les voy a poner la foto de la obra acá Porque pues me quitarían el video Me los monetizarían o algo así Pero pues la pueden buscar en internet Y básicamente es una escultura Que representa a Amy Winehouse Como si le hubieran dado un tiro en la cabeza Está tendida en el piso Y pues tiene sangre a su alrededor Y junto a esta obra Está una figura de Minnie Mouse Que es muy espeluznante Porque tiene una máscara medio de diabólica Entonces gracias a esta obra Hay muchas personas Que toman a Amy Y a muchos de estos artistas Como personas completamente controladas mentalmente Por la sociedad Y por los Illuminati Y se dice que acá es donde estos artistas Evitan que lleguen a los 30 años Para que no lleguen como a su propia libertad Tanto económica como mental Y también para aprovechar que son estrellas y tendencia Y pues así venderlos mucho mucho mejor En la industria y pues ya cuando están muertos Igual también hay otra teoría Y es que como ella estaba controlada mentalmente Por esto es Illuminati Al igual que los que están dentro del club de los 27 Mueren muy temprano Justamente a esta edad Por diferentes factores Entre ellos pues toda esta tortura Este tormento Este control que les ejercen Los lleva a una especie de locura Que los hace suicidarse O simplemente los controlan tanto Que hacen que ellos mismos se suiciden Y hagan que parezca algo así Esto viene cargado de depresiones graves De problemas como los que tenía Amy de anorexia y bulimia De adicción a las drogas Al alcohol Volviéndose a una de las razones principales O que la gente piensa que fue una de las razones Por la que ella murió Y también se piensa que hay ciertas de estas personas Dentro de estos programas de control mental Que comienzan a liberarse de él A darse cuenta de la realidad Y a tratar de salir de él Y es allí donde los matan también Como en el caso de Amy O en el caso de otros artistas Como se dice de Brittany Murphy Que ella ya sabía Que estaba tratando de hablar sobre esto Y pues la asesinaron Hay algo también que liga mucho Todo esto de Amy Y es las relaciones que tuvo Pues con sus managers Con personas de la industria Que decían que ellos eran los encargados De manipular a Amy De irla metiendo cada vez más En estos programas de control mental Y cuando se les acababa la relación O algo así Pues se afectaba mucho Porque ellos se habían convertido Como en el mundo de ella Y en lo que pues ella estaba viviendo día a día Entonces pues dentro de esta teoría Al final dicen que Amy Realmente fue asesinada Mentalmente a través de su mente Controlándola Y incitándola a que lo hiciera Por parte de este grupo de personas Más todo lo que dicen los vecinos De que escucharon ruidos De cómo es que el guardaespaldas No estuvo antes Bueno, entre muchas otras cosas Que son un poco sospechosas Desde mi lado Siento yo realmente que Amy Para mí es algo un poco diferente Siento que ella sí tenía unos problemas De excesos muy muy altos Entonces para mí puede que sí Haya sido como pues Una muerte accidental obviamente Pero se la generó ella En cierto sentido Por esa sobredosis Era muy descontrolada Era muy evidente A diferencia digamos De otros artistas Que aparecen muertos Que ella sí tenía ciertos problemas Con esos temas Pues porque se presentaban conciertos Completamente borracha y drogada Cosa que pues no hacen casi Pues los que ya han encontrado muertos En otras ocasiones Entonces de mi lado Pues puede que sí haya sido algo accidental Pero uno no sabe Puede que también hayan cosas oscuras Detrás de la muerte de ella Porque era una persona Con un sello muy muy específico Una voz muy específica Se volvió también un ícono En los ritmos que tocaba Entonces pues puede que también Haya tenido algo que ver El que la hayan matado Antes de que pasara su fama Por así decirlo Pero bueno No sé ustedes ¿Qué piensan con esto De la muerte de Amy Winehouse? Déjenme todas sus teorías En los comentarios Y por ahora Si les gustó muchísimo el video No olviden dejarme gusta Los deditos arriba No olviden comentarme Y dejarme sugerencias De que otros videos Quisieran que hiciera Que otros casos de famosos Les gustaría ver No olviden seguirme En todas mis redes sociales Saben que tengo Mil millones de redes Y lo más importante Suscribirse a este canal Y activar la campana De notificaciones Para que les avise Cuando subo video Y ahora sí No tengo nada más que decir Muchas gracias por verme No olviden seguir sus sueños Y nos vemos en el próximo Bye ¡Gracias!